¡Suscríbete al canal! Norman, un título demasiado ambiguo. ¿Es que acaso el tanque se llama Norman? ¿O el sujeto que lo maneja se llama así? ¿O los soldados o tanques enemigos llevan ese nombre? Pero bueno, sea cual sea el caso, nos encontramos con un juego bélico o de guerra, se podría decir, donde como es de suponer, hay que eliminar a todo lo que vaya apareciendo. Y por todo, nos referimos a soldados con un patrón de avance muy errático y tanques que aparecen de vez en cuando. Pero llevando nivel de entretención de bajo a medio, si uno le busca sacar algo bueno. ¿En qué derecho lo dices tú? El tanque que manejamos cuenta con municiones infinitas, por lo que podremos disparar de manera rápida y excesiva en todo el rato y en casi todas las direcciones para intentar acabar con los enemigos necesarios por nivel para pasar al siguiente. Donde la dificultad aumenta por la velocidad y el patrón que los enemigos toman. Y encima, porque aunque no disparen de ninguna manera, solo se necesita un mínimo toque por parte de estos para hacernos perder una vida. Pero hay que pensarlo. Un tanque que es destruido por recibir contacto con un soldado. Algo poco creíble, a no ser que esos soldados enemigos fueran kamikazes que llevaran explosivos o algo así. Aún cuando la animación es su muerte, parece que más bien luce como si un alien les hubiera echado ácido y los hubiera derretido. Para buscar avanzar, lo mejor es quedarse en el centro del escenario, que parece un reciclaje de lo presentado en el juego 14 de Squirmish. Ya que tanto los tanques como los soldados pueden aparecer de manera extremadamente sorpresiva y que no da suficiente tiempo de reaccionar. Pero del mismo modo, uno se queda esperando en que aparezca algo para dispararle. Y aunque el control está ok, si se hubiera contado con la posibilidad de apuntar y disparar en diagonal, lo pudo haber hecho mucho mejor juego. Ay, ¿qué le digo? Me dice, le digo. No, le digo, ¿qué le digo? La música trata de ser intensa, pero no es que genere mucho interés, y los efectos de sonido al menos coinciden o concuerdan con las acciones de disparar o cuando los enemigos son eliminados, con gráficos por demás básicos y planos, pero al menos que son lo que debería ser para esa temática. Aunque los tanques, con esos colores tanchillones que llevan, hasta parecería que son radiactivos. En conclusión, otro juego olvidable, y que lo más interesante, son las teorías sobre quién será el susodicho Norman. Nunca lo sabremos.